En este ejercicio nos pide decir si estas proposiciones son verdaderas o falsas, ¿sí? Si suponiendo que B es perpendicular a W, entonces B es perpendicular a menos W. ¿Cómo puedo justificar eso? Yo podría probar que si no se cumple, lo hago con un contraejemplo, con un par de vectores, y eso me sirve, eso se llama un contraejemplo para probar que una propiedad no se cumple. Pero no para demostrar que sí se cumple. Acá no nos vamos a meter en eso, vamos a hacerlo más directamente. Vamos a usar el concepto de perpendicularidad, que estaba definido de esta manera. Si B es perpendicular a U, a un vector, esto equivale a decir que B producto escalar por U vale cero. Porque perpendicular, para nosotros es que forman un ángulo de 90 grados. Eso va bien hasta en R2, en R3, pero después, ¿qué hacemos? ¿Cómo hablamos? Un ángulo en un espacio de más de tres dimensiones. Se nos complica, así que nos olvidamos de eso. Para nosotros, perpendicular es esto. ¿Ortogonales o perpendiculares significa esto? ¿Sí? Muy bien. A ver, yo sé que, vamos al punto A. Primero, me dicen que esto es una premisa, que B producto punto por W es igual a cero. Sale de acá. ¿Cuánto valdrá esto? Bueno, si yo tengo B por menos W, lo puedo ver como B por menos 1 por W. Esto es un número real en escalar multiplicado por W. De las propiedades que vimos, vimos que este menos 1 puede salir acá y tenemos. Bien, menos 1 por B producto escalar por W. ¡Epa! Por lo tanto, no voy a poner tanta flecha. Como yo sé que esto es cero porque me lo dicen, acá me queda menos 1 por cero, esto da cero. Así que esa es verdadera. ¿Sí? Para esto, hago el mismo procedimiento. A ver, si yo hago B producto escalar por 5, W. Esto es lo mismo que 5 por B producto escalar por W. Fíjense que esto es un puntito gordito y esto es un puntito. Esto es un producto de un número por un vector. En este caso, por otro número va a ser. Porque esto es un número y estos son dos vectores. Ahora, yo sé que B producto escalar por W es cero. O sea, cero. También es verdadero. Esta es verdadero en ambos casos. ¿Qué me dice en el caso B, acá? Me dice que B es perpendicular a W, o sea que tengo esto. Y B es perpendicular a Z, o sea que B producto escalar por Z también es cero. ¿Qué pasa con esto? Bueno, B producto escalar por W más Z es cero. De acuerdo a las propiedades que vimos, vimos que se podía distribuir. B por W es cero, B por Z es cero, cero más cero es cero. Quiere decir que esto es hasta acá verdadero. Vamos a ver ahí. B por W es perpendicular a esto que se llama una combinación lineal, ya lo había mencionado por ahí, pero no se preocupen. O sea, me queda que B por 3W menos 2Z es igual. Hago esa especie de distributiva. Saco estos escalares del producto escalar, medio trabalenguas. 3 por B producto escalar por W menos 2 por B producto escalar por Z y tengo 3 por cero menos 2 por cero es igual a cero. Listo. Esto también es verdadero. Ahora, fíjense acá, en el C, yo voy a plantear a ver si B más W producto escalar por W, perdón, es igual a cero. Hago la distributiva esta y me queda B por W más W por W igual, igual no sé a cuánto. Esto, yo me pregunto si es igual a cero, para que sean ortogonales. Esto sé que vale cero, porque es una de las premisas. Esta. Ahora, esto por esto me queda el módulo de W al cuadrado. Y no es cero salvo que el vector W sea cero. Esto es distinto de cero. Vamos a partir de la base que es un vector no nulo. Si fuera nulo el vector W, obviamente esto sería cero. Pero vamos a poner que esto es distinto de cero si W es distinto del vector nulo. Por lo tanto, no se cumple. Esta es falsa. ¿Qué nos queda? Este otro. Miren lo que dice ahí. Vamos a plantearlo acá. El D. Dice. B es perpendicular a W. O sea que B por W es cero. Eso ya lo sabemos. Y B es perpendicular a esto. Entonces, estos dos son perpendiculares. Vamos a ver si con esto y aquello podemos llegar a esto. Yo sé que B, producto escalar, W menos 3Z, es igual a cero porque me lo dice acá. Es una de las premisas. Así que no me voy a perder entre tantos símbolos. Muy bien. Hago la distributiva y me queda B por W menos B por 3Z es igual a cero. Yo sé que B por W es cero porque me lo dice en esta otra premisa. ¿Ven? Esto y esto se cumple. O sea que acá me queda cero menos 3 por B por Z igual a cero. El 3 no va a ser cero. Lo que tiene que ser cero es esto para que esto se cumpla. O sea que B por Z debe ser igual a cero. Esto equivale a decir que B es perpendicular a Z. No es nada difícil de hacer esto. Así que hay que ponerse las pilas, no tenerle miedo. No puedo tener miedo a este tipo de ejercicios que muchas veces dicen yo con los ejercicios prácticos, con números, no hay ningún problema. Ahora, cuando me tiran un teórico de estos, no sé para dónde disparar. Bueno, practicando. Chau chicos, hasta el próximo video.